Bajo el efecto del alcohol y cocaína, un hombre agredió a tiros a una mujer que llevaba en brazos a dos niñas en la colonia San Juan, en Tlaquepaque. Quedó detenido por la agresión, quien dijo llamarse José Manuel López Comparán, de 28 años, y aceptó haber realizado las detonaciones, aunque dijo que no tenía la intención de lastimar a nadie. La mujer agredida no sufrió lesión alguna, pero reveló que el hombre le dijo, te vas a morir antes de realizar los disparos. En ningún ratito ni nada hablé con la señora, nomás le dije a ella, la neta, ¿sabe qué? Fue sin querer, en cuanto toqué a esa madre, se fueron los tiros, pero usted ya estaba, ya se había salido ella de la dulcería, entonces es una dulcería que acá, llega mucha gente y la neta, pues, en cuanto la toqué, pues, salía en una edad, fue un accidente y la neta no. Los hechos se registraron en la calle San Francisco, casi en su cruce con Saus, hacia las 13 horas de este miércoles. Oficiales de policía de Tlaquepaque recibieron el reporte del ataque y rastrearon a López Comparán, quien había huido de su negocio, donde ocurren los hechos, a bordo de una camioneta Ford Ranger, junto con su padre, quien también quedó detenido. Para Mileno Televisión, Juan Levario. ¡Gracias!